En el aire la bizcocha, un café de marinero Y en el casa hay una linda color de lirio o moreno Color de lirio o moreno Lirio la llaman por el hombre, si ese no te merece Con un cariño, cariño, de las ojeras ruedas Y de calle Almería Con voz ronca y aguardiente canta la marinería La lirio, la lirio Tiene bien una pena la lirio Y se han puesto las sienes Y ahora hay más de partidio Se dice que es por ronco Se dice que si es por todo Pero la verdad del cuento Al señor de los tormentos La sabera al vidrio Y a la mar, madera Y a la virgen, sí Y pabuquitas, madera de mi alma Pabuquitas, madera de mi alma Un hombre vio de Cuba Y a la virgen, coche ha pagado Cincuenta bolas de oro Polar del lirio o moreno Polar del lirio o moreno Dicen que esto es un reviso de menta y la jonjolí, que fue una noche de luz, que fue una tarde de hoy. Y de calle Almería, cántale novio de la Lirio con la jonjolía. La Lirio, la Lirio tiene, tiene una pena la Lirio, y se han puesto los cielos modaicas de martirio. Se dice que estoy roto, se dice que sí estoy roto, pero la verdad del cuento, al señor de los tormentos. Las aves, la Lirio, y a la mar, y a la virgen, sí, y pabuquita, mara, y de mi alma, pabuquita negra, la que tiene la Lirio. Muchísimas gracias.